Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir el firmware de los grabadores de marca Hilux. Cómo es la configuración con respecto al sistema, cuáles son los parámetros más importantes que debo de tomar en consideración. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún proyecto me puedes contactar para poderlo implementar. Para entrar al firmware sabemos que debemos de colocar el patrón y siempre nos va a salir vista en vivo como primera opción. Recordemos que en los videos anteriores tenemos un menú principal y un menú secundario que nunca se me va a modificar a lo largo de toda la utilización del firmware. Con respecto al menú principal tenemos configuración. Dentro de configuración tenemos sistema, red, cámara, evento, grabar y configuraciones. Vamos a enfocarnos en lo que corresponde a sistema. En sistema tenemos general, vista directo y cómo podemos crear o modificar usuarios. En general los principales parámetros que debemos de tomar en consideración que son los más útiles es seleccionar el idioma. En este caso este firmware de Hilux tiene algunos idiomas que puedo seleccionar para que la interfaz esté de acuerdo a lo que yo necesito. Sonar área depende del país. Es muy importante configurarlo ya que no va a tener problemas con respecto al tiempo. Tenemos fecha y hora. Puede ser día, mes, año, año, mes y día. Tenemos fecha de inicio. Aquí yo podré configurar si se me desconfigura la fecha o se me desconfigura la hora. Y el formato si es día, mes, año o año, mes y día. Estos dos muchas veces me preguntan cómo puedo cambiar la fecha o la hora. Lo vas a poder encontrar en configuración en sistema. Y tengo cerrar automáticamente a los 5 minutos o puedo decirse cerrar significa que se bloquee, que te pida nuevamente el patrón a los 5, 10, 15 minutos. La moda de salida. Puedes poner HDMI o VGA o en forma automática. La resolución es importante ya que puedes colocar un monitor antiguo y no te puede mostrar la imagen. Te va a salir fuera de rango. Aquí puedes modificarlo. Entonces, reforzando, puedo poner el idioma español. La zona horaria en Ecuador. Estamos en GTM5. Tenemos los diferentes formatos de la fecha, año, mes y día, o mes y día, año. Tenemos cómo cambiar la fecha, cómo cambiar, cerrar esa sesión automáticamente. Es lo que les conté. Un minuto, cinco minutos para que te vuelva pedida el patrón. La resolución, si puedes poner un monitor normal de 720 o un monitor de 2 megapíxeles. Vista en directo es cuántas pantallas, cuántas cámaras puedes ver al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, los parámetros más importantes es el modo. Puedes poner en este caso un grabador de 8. Yo pude haber puesto una sola pantalla, pude haber puesto 4 pantallas, 9 pantallas o 16 pantallas. Aquí es importante que tienes unos parlantes y no quieres que se escuche de forma local. Habilitar el audio. Puedes poner que sí o puedes poner que no. Habilitar salida. Salida significa que son los parlantes. Con respecto al usuario, puedes crear un usuario. Le vas a poner añadir usuario. Te va a pedir la contraseña del usuario admin. En lo que es Hilux, Epcom, HiVision. Te va a pedir siempre que tú le confirmes que eres, que sabes la contraseña del usuario admin. Vas a poner el nombre del usuario, la contraseña y me percaté que en los Hilux solamente tiene la opción invitado. Invitado significa que esta persona que estás creando solamente puede ver tres opciones. Viste en vivo, puede reproducir los videos anteriores y búsqueda de registros. Estas son las tres opciones. No puede entrar, no tiene la opción de poder manipular la configuración en sí. Declarar usuario, borrar usuario, etc. Bueno, espero que te haya gustado respecto a mi auditorial. Saludos de Guayaquil, Ecuador. No sé, en mi sitio web hay una gran... Déjame ver... Sí, aquí les comparto mi número de mi WhatsApp. En nuestro sitio web tienes como descargar bastantes herramientas de diferentes marcas de grabadores en cualquiera de los visitos web. Y hay información muy importante que te puede servir. Bueno, saludos.